Muy buenas viajeros de Rural Zone, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sar Valor y hoy os traemos un refrescante e interesante contenido. ¿Nos acompañas? Cada vez va haciendo mejor tiempo, salimos más de casa y ya vamos pensando nuestros planes para este verano. Y qué mejor plan para echar el día en una preciosa playa realizando tus deportes favoritos, ya sea realizar submarinismo, surf, tomarse una cerveza en el chiringuito o mi favorito, el vuelta y vuelta en la toalla de toda la vida. Por eso hoy os traemos las que para nosotros son una de las 10 playas más espectaculares de España, porque no hace falta salir de nuestro país para disfrutar de una playa paradisíaca y menos con los casi 8.000 kilómetros de costa que tenemos. Ponte el bañador, échate crema y coge la toalla que nos vamos a mojar. ¡Comenzamos! Con el número 1, que no significa que sea la mejor de nuestra lista, Cala Macarela y Cala Macareleta en Menorca. Son dos calas vírgenes situadas a 14 kilómetros de Ciudadela, en las Islas Baleares. Sus aguas cristalinas de color turquesa y su finísima arena blanca hacen de esta localización un paraíso. Rodeadas de pinares y de dos paredes verticales de hasta 30 metros, se convierte en uno de los lugares preferidos de lugareños y turistas en días soleados. En esas paredes se han ido formando cuevas que se pueden visitar. La Cala Macarela suele tener más bañistas en los meses más calurosos. En cambio, la Cala Macareleta, más pequeña que su hermana, es más tranquila al tratarse de una playa nudista. Se puede practicar snorkel y submarinismo y de esta manera conocer la gran variedad de fauna acuática del lugar. Y si quieres pasar el día y comer allí, hay un chiringuito que puede satisfacer tu necesidad. Aunque tampoco está de más llevarte tu propia comida por si está lleno, no olvides recoger todo lo que lleves para así poder conservar el entorno limpio y natural. Playa de Torimbia en Asturias. Esta playa en forma de concha y arena dorada es un referente del nudismo en Asturias desde los años 60. Está situada a pocos kilómetros de niembro y forma parte del paisaje protegido de la costa oriental por su vegetación. Tiene una longitud de 500 metros de largo y unos 70 y 100 de ancho con arena, dependiendo de la marea. Por su forma no suele tener mucho oleaje y la zona de baño puede tener una profundidad de metro y medio, por lo que para los bañistas es bastante segura. Desde el acantilado puedes contemplar el mar y esta magnífica playa de postal, mientras disfrutas de un bonito atardecer. Toca el turno de la playa de las Catedrales, en Ribadeo. En la provincia de Lugo, concretamente en Ribadeo, podemos visitar una de las playas más bonitas de Galicia. En un principio solo los vecinos disfrutaban de este paisaje, pero desde hace unos años esta playa se ha convertido en visita obligada para cualquier viajero. Y es que, la antiguamente llamada Playa de Aguas Santas nos regala un paisaje de película, digno de fotografiar y disfrutar. Una playa recorrida por acantilados con formas diferentes, creados por la erosión del agua y el viento que forman auténticos monumentos naturales de más de 30 metros. De ahí que su nombre sea ahora Playa de las Catedrales. En Semana Santa y los meses de verano, julio, agosto y septiembre, las visitas están limitadas por la cantidad de gente que acude, pero es gratuito. Es aconsejable informarse sobre el nivel de las mareas para no correr riesgos. Ahora nos vamos hasta Almería, a la Playa de los Muertos. La Playa de los Muertos es una de las más bonitas de España. Se sitúa entre las localidades de Agua Amarga y Carboneras. Con más de 800 metros de longitud, es ideal para pasar un día lejos de cualquier urbe grande o pequeña. Disfrutar de la tranquilidad que te ofrece el sonido de las olas, la belleza del paisaje y la harina de diminutas pirecitas que no resultan para nada incómodas al caminar. Se puede acceder por tres caminos diferentes, pero hemos de advertir que ninguno es fácil y acaba resultando toda una aventura llena de resbalones, por lo que se desaconseja la bajada a personas con movilidad reducida e ir cargados con demasiadas cosas. Tampoco están fuera de peligro los bañistas porque suele haber mucho desnivel en el agua y tiende a cubrir rápidamente, además de las fuertes olas cuando hay viento de levante. Ojo con los niños a este respecto. A pesar de las precauciones para llegar y estar ahí, es un lugar impresionante digno de pertenecer a nuestra lista de hoy. Llegamos al ecuador de nuestra lista y nos vamos hasta Formentera, a la playa Ses y Yetes. Dentro del parque natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera tenemos una de las playas más bonitas del mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mide 450 metros de longitud y una media de 60 metros de ancho dependiendo de la marea. Su nombre se debe a los pequeños islotes que se sitúan frente a la costa. Y es que se trata de un lugar realmente pared y saco no solo por lo bien cuidado que está el entorno, sino por la tranquilidad de sus aguas de color turquesa y su arena blanca y fina. Es ideal para niños porque tiene poca profundidad. A lo largo de la playa podremos disfrutar de varios chiringuitos donde poder comer y realizar actividades como excursiones a una de las islas, buceo o paddle surf. Si quieres acceder en coche o en moto tienes que pagar una entrada, pero si lo haces a pie, una caminata de una hora como poco o en bicicleta es totalmente gratuito. Volvemos a la península, esta vez nos vamos hasta Alicante. Si te apetece ver uno de los sitios que todo el mundo recomienda visitar para tomar el sol y realizar algún deporte acuático, esa es la playa de la Granadilla. Mide unos 160 metros de longitud y 10 de ancho. Esta playa está arropada por unos altos acantilados que protegen del viento y hacen que sus aguas sean tremendamente tranquilas y cristalinas. Esta playa mantiene la distinción de bandera azul desde 1987. En verano, lógicamente, encontramos más gente, pero suele instalar una plataforma flotante para que los más pequeños puedan lanzarse al agua desde ella. Además, se puede practicar snorkel, buceo, submarinismo, esquí acuático, paseos en callas o canoa y disfrutar de la belleza del fondo marino. Cogemos un avión, pues nos vamos hasta Lanzarote, concretamente a la playa de Papagayo y sus calas. Es el turno de las Islas Canarias, donde en la localidad de Llaiza nos encontramos con Punta de Papagayo, un conjunto de siete calas de gran belleza y para todos los gustos, nudistas, familiares, más tranquilas, ideales para practicar snorkel. La que nosotros hemos elegido es, quizá, la más famosa de todas. Hace muchos años era principalmente nudista, pero ahora acude todo tipo de público, retirándose los primeros a calas más tranquilas y aisladas. Su forma de media luna mide en torno a un kilómetro y medio de longitud y está rodeado por un entorno virgen perteneciente al Parque Natural de los Ajaches. El único servicio que encontramos es un pequeño chiringuito del mismo nombre. Cala de Safutadera, entosa de mar. Playa totalmente virgen de la Costa Brava, frecuentada por nudistas y embarcaciones de recreo. La verdad es que se trata de una pequeñita cala de unos 100 metros de longitud prácticamente desconocida al estar totalmente aislada. La arena es gruesa y el fondo arenoso, pero hay que tener cuidado al entrar al agua porque hay pendientes algo bruscas. Es ideal para el buceo por sus rocas y flora submarina. También es llamada la Cala de los 300 Escalones por el difícil acceso hasta ella, donde el final del trayecto es una empinada escalera no apta para personas con vértigo y niños pequeños. Pero si te atreves, te prometemos que merecerá la pena. Es el turno para Galicia. Nos vamos para Vigo, a las Islas Tíes. Esta vez se trata de las playas de Rodas. La playa de Rodas fue nombrada como la mejor playa del mundo para el diario británico The Guardian, con una longitud de 1.200 metros de arena blanca y fina y de aguas cristalinas. Está situada en las Islas Tíes, Galicia, un archipiélago de tres islas, de las que Monte Aguado y Faro están unidas por una magnífica playa que, en el centro, alberga el lago de los nanos, al que no se puede acceder porque es ahí donde las tortugas entierran sus huevos. El paisaje de dunas y bosques de pinos que llegan hasta la misma orilla le dan un aire mágico. Hay tres o cuatro restaurantes para poder comer y un camping para pasar la noche. La Junta de Galicia decidió en 2018 restringir las visitas a 2.200 personas por día y de esta forma evitar masificaciones. Es muy recomendable reservar con antelación el viaje en ferry hasta allí para asegurar tu visita y si deseas alojarte en el camping es obligatorio su reserva anticipada. Te invitamos a ver las estrellas desde Islas Tíes, un maravilloso espacio natural certificado como destino turístico Starlight. Llegamos al final con esta bellísima playa en Tarifa, Cádiz. Conocida también como la Playa de las Dunas, es una de las más bonitas de la zona sur del país. Se llama Playa Punta Paloma. De arena de grano fino y agua clara, de poca profundidad es el lugar preferido de los amantes de los deportes acuáticos como vela, windsurf y kaisurf. En una de las zonas de esta playa, el contacto del agua con las rocas crea de forma natural una arcilla que todo el que viene de visita se unta por todo el cuerpo porque dicen que tiene propiedades beneficiosas para la piel. Por último, si quieres recorrer las dunas de una manera diferente, niños y mayores pueden hacerlo montados a caballo. ¿Qué os ha parecido nuestra selección? ¿Habéis estado en alguna de ellas? ¿Os hemos ayudado a encontrar un nuevo sitio donde estirar la toalla? ¿Qué playa añadirías? Déjanos tu comentario, ayuda con tu experiencia al resto de viajeros y que tengas un feliz día. Si te ha gustado, regálanos un like, que para nosotros será como un rayito de sol. Suscríbete al canal para ver más contenido de viajes y dale a la campanita para ser de los primeros en ver las novedades que vamos publicando cada semana. Te esperamos la próxima semana aquí, donde comienza el viaje. Descubre, disfruta y desconecta. ¡Gracias! ¡Gracias!